Hola mundo, buenas noches, buenas tardes, buenos días. Soy Joey Díaz para presentarte los titulares más importantes del mundo. New Jersey impone límites de 10 personas por reuniones ante el alza de contagios de COVID-19. Emiten en Chicago nueva recomendación de quedarse en casa ante grave alza de COVID-19. Recomiendan limpieza constante en taxis de New York ante el rebrote de COVID-19. Donald Trump amenaza a Cuomo, anuncia que no distribuirá vacunas contra COVID-19 en New York, pero este hombre sí, eso mismo. Biden advierte que morirá más gente por COVID-19 si Trump no coopera con él. Asesor de Trump rosa el reconocimiento de Biden y habla de una tensa transición, al revés, de una calma transición. Ay, mexicanos desafían pandemia en playas y comercios, mientras aumentan casos por COVID-19. Michelle Obama se lanza contra Trump y confiesa que invitó a Melania por el bien del país, su mamá. La farmacéutica estadounidense moderna anuncia que su vacuna contra el coronavirus muestra un 94.5 de efectividad. Ay, el COVID-19 daña varios órganos en los pacientes jóvenes a cuatro meses de contagiarse. De contagiarse, ay, qué filo. Cuídense jóvenes, cuídense. Fiesta de boda en Maynel dejó 177 contagios y 7 muertos por coronavirus. Ay, Dios mío, terrible. Estos fueron los titulares que te presenté en esta primera parte. Voy a hacerte una recomendación antes de que esto finalice para que puedas ver aquí lo que tengo para ti. Oh, caramba, pero se perdió la recomendación. No, güey, qué te pasa? Vamos a poner esto en una selección para que se pueda ver aquí parte de lo que tengo. Tengo ver iconos grandes y tengo para ti. Mira, mira cuántas cositas. Tengo, por ejemplo, esta camarita que está profesionalmente preparada para tú hacer tus trabajos de video en Full HD y de manera profesional. 25 megapíxeles. Una Canon Full HD de 32 00 me contacta al 809 829 perdón 829 913 6573 y no te vas a arrepentir. Así que llámame.